La Guardia Civil localiza e interviene casi 14 toneladas de piñas piñoneras recogidas ilegalmente y almacenadas en una nave de la comarca de la Arlanza. Un individuo ha resultado investigado como presunto autor de un delito de hurto continuado por la recolección y apropiación de estos frutos silvestres, actividad realizada fuera de época hábil y sin licencia de aprovechamiento. El seprona de la comandancia de Burgos obtenía meses atrás información relevante en relación a la supuesta recolección de manera ilícita de una importante cantidad de piñas almacenadas para su posterior comercialización en el mercado negro. La clave fue el estudio de los sacos. Llamó la atención que el género se encontraba distribuido en sacos. Estos presentaban determinadas características y un anagrama concreto que llevó a los investigadores hasta una cooperativa. Se averiguó la ubicación de la nave en régimen de alquiler en la comarca de la Arlanza.